Saludos mi gente, este video es para analizar el comentario de Aurelio Ruiz Román que dice lo siguiente Me parece que hiciste un mal cálculo con 100 dólares y invirtiendo los 10 mil sería 6 millones y no 600 mil Yo rápidamente le contesté con mucho respeto Saludos hermano Aurelio, gracias por su comentario que es una confusión muy común en muchísimos inversionistas Estaré creando un video basado en tu confusión, lo exhorto a que vea el video que estaré subiendo próximamente para que entienda cuál fue su error matemático Gracias por su comentario nuevamente, saludos y bienvenido a la familia de educación financiera hispanos Familia, este video comienza ahora El comentario de Aurelio Ruiz Román Que se lo agradezco muchísimo porque así podemos salir de dudas y aprender todos juntos Cuando él dice con 100 dólares, ese refiere al precio futuro que yo coloque de 100 dólares para la moneda de Cardano Cuando él dice que sería 6 millones, ese refiere a la ganancia que mi calculadora generó basado en las fórmulas que yo coloque en esta tabla de Excel Y él está en duda de que la ganancia sea de 611 mil dólares Él dice que la ganancia se supone que sea de 6 millones, pero yo localicé el error que él cometió y lo voy a compartir con todos ustedes Para que todos juntos podamos aprender nuevamente, repito lo mismo Yo cometo errores también y para eso están ustedes, para que cuando yo cometo un error me lo dicen rápidamente y yo corregir ese error Miren, les voy a explicar más o menos la función de esta tabla de Excel que es bien sencillo Miren, este porciento que está aquí es simplemente el aumento de el suponer que usted hubiese invertido en esta moneda pagando un dólar con 61 centavos ¿Verdad? Y aumentar un precio futuro de 100 dólares ¿Qué quiere decir? Esta es la ganancia en porciento que es de 6111% ¿Ok? Y la ganancia bien sencilla de obtener es bien sencillo Usted coge la calculadora, déjame abrir la calculadora aquí La voy a poner en pantalla para que la puedan ver, para que vean que sencillo es esta calculación Aquí está en pantalla, déjame acomodarla Y aquí está, miren que sencillo es hacer esta calculación Ok, ya tenemos el aumento en porciento Obviamente si usted o yo invertimos a un dólar con 61 centavos Y el precio futuro se elevó a 100 dólares Esta es la ganancia en porciento So, usted lo que tiene que hacer es simplemente multiplicar 10 mil dólares Ok Por 6111 Pero tiene que oprimir el botoncito del porciento Que esto nos dice otra información más Miren lo que nos dice esto Cuando le da el porcentaje Rápidamente se traduce de porciento a una cantidad numérica Y esto nos deja saber que un porcentaje de 6111% Equivale a que usted multiplicó su ganancia a 61 veces Esto está bien interesante Ya estamos amplificando más la enseñanza Ya sabemos que cuando tenemos ganancias de mil porciento Dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil Pues lo que quiere decirle es que si es de mil Usted aumentó su ganancia a 10 veces Dos mil, 20 veces Tres mil, 30 veces Y así sucesivamente Como fue una ganancia de 6111% Pues usted aumentó su ganancia a 61 veces Una vez que le da aquí Miren lo que sucede Boom Son 611100 dólares Que es básicamente lo mismo que yo tengo aquí Lo ve aquí 611118 dólares Estos 18 dólares Es el restante de las monedas que pudimos adquirir Invirtiendo los 10 mil dólares Ok So por eso no está saliendo Esto que está aquí Por si acaso usted tiene algún tipo de duda So es eso Ok So Lo que él hizo Él hizo esto Miren Para poder adquirir una ganancia de 6 millones So él hizo la multiplicación mal El vino Puso los 10 mil dólares Multiplicó Por 600 veces Y esta es la única manera Que usted puede adquirir Este total Si usted simplemente pone 600 veces Él no puso Ni tan siquiera 6111 Ni tan siquiera puso el porciento Que es sumamente importante Déjeme repetir el procedimiento Para que usted pueda ver de nuevo So son 10 mil Por 6111 Signo de Signo de De porcentaje Tiene que darle Si no le va a dar una Una cantidad errónea Y ahí se transforma En las veces que usted Multiplicó Esa Esa inversión inicial Y Y por eso es que da A 611 mil 100 dólares Ok Esto es una enseñanza Que todos debemos de aprender Que es bien sencilla Cualquiera puede cometer Este error Y Y Y el error es válido Hermano Aurelio Ruiz Román Espero haber Aclarado Su duda Y Gracias por su comentario Mi gente Sus comentarios Para mi son Sumamente importantes ¿Por qué? Porque cuando yo leí Este comentario Dije Oh my god Yo no pude haber cometido Semejante error ¿Por qué? Porque yo quiero hacer Mis videos Que sean Educativos Que ustedes puedan Aprender algo Yo siempre chequeo La información Y Y busco Otra fuente Para estar Súper seguro De que estoy Brindándoles La Información Más La última Información Una información Que sea Casi perfecta Yo soy una persona Perfeccionista Y así es que yo Trabajo mi vida A mí me gusta Ser una persona Una persona Perfeccionista Y cometo errores Claro que sí Pero En la definición De humildad Para mí es Poder reconocer Los errores Y Tener la valentía De no volver A cometerlos más Mi gente Nos vemos en el próximo video Bendiciones Éxitos Y Peace ¿Qué es lleno? Sí Êxitos